NIPO MANJURE Hola amigos de las cabras, estamos aquí en Dark Souls 3 Vamos a jugar un poquito de PvP Y bueno, hoy vamos a jugar con el espadón de Gael Un poco de arena, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a pasar a enseñaros lo que vamos a llevar Primero vamos a llevar el espadón de Gael A-5 El escudo de Jewelin A-10 Y de Fashion, el yermo de Faram La armadura de Faram WandaVetes de mercenario Y grebas de alba Y de anillos Anillo de favor Anillo de cloranti Anillo de protección de acero Y anillo de vida A la derecha tenéis las estadísticas, ¿vale? El espadón de Gael es un espadón que escala en C en fuerza Y D en destreza Podríais jugar perfectamente con 66 de fuerza Y con 13 de destreza Y aprovechar todos esos puntos que sobran Y poneroslos en vigor Y jugar con más armadura Pegaréis un poquito menos O incluso con 40 de fuerza Es que podéis dejarlo en 40 de fuerza Y el daño se queda en 400... 40... 450 Solo cambia 50 de daño Yo en este vídeo he preferido jugar 40-40 Para... Pegar un poco más Pero algún día quizás os lo enseño con la otra variante ¿De acuerdo? Eh... Y bueno, el espadón de Gael es el mejor espadón de juego Fin, no hay más vuelta de hoja ahora mismo Es un espadón del DLC Y tiene un weapon art que no tiene ningún espadón Por eso lo convierte, además de ser uno de los más rápidos en abanicar Tanto a dos manos como a una mano Eh... El weapon art es lo que marca la diferencia Hay tres maneras de utilizar el weapon art Y diréis, cabra, pero si solo hay dos Os voy a enseñar las dos normales ¿Vale? Esto es el weapon art normal Con el R1, ¿de acuerdo? Hace el mismo golpe que Gael, tal cual Y esta animación también la tiene Gael Y estos con el R2 Se echa para atrás Y roll cacheas con el último Y diréis, cabra, pero ¿cómo coño se hace la tercera opción? La tercera opción es así Empiezas Desfijas Hacia atrás R2 Y cabra lo hace mal Porque tenía que empezar... tenía que hacerlo mal Jajaja En fin, bueno, vamos a hacerlo bien Desfijas Hacia atrás Y luego hacia adelante otra vez Jajaja Lo hago durante el vídeo La idea es desfijar Eh... justo antes de dar el pasito hacia atrás Y hacer así Desfijas Hacia atrás Vuelves a fijar Y hacia adelante Ha molado, eh El fail ha estado interesante Y... En fin Eh... personalmente Creo que no hay mejor espadón actualmente Quizás el de Artoria Es pega un poquito más O la Claymore Imbuida Eh... con alguna resina O con algún milagro Hace un poco más de daño Pero considero que este Weapon Art Marca la diferencia Sobre todo porque se puede combar Tú puedes hacer R1 En Weapon Art directo Puedes jugar este espadón Con un escudo Que te deje empuñarlo una mano Y con el R1 Entrar directamente en el Weapon Art Este no es mi caso Porque a mi me gusta más hacer paradas Eh... Pero bueno, en fin Vamos a empezar con el PvP ya chicos Y mejor lo veis en acción Y lo de siempre Acordaros que estáis en un canal nuevo Eh... todo el apoyo Compartir el vídeo Dejar like Todo eso ayuda Y nada, vamos a empezar Con el PvP Vamos allá Nuestro enemigo Lleva... Wow Esa es la Follower... Jaja Va de medio espartano Esa es la Follower Javelin Esa es la que puede lanzar Tiene un rango de mierda Pero... Esta... La puedes lanzar Y eso pues... Da puntos Jaja Oh... Vaya no me esperaba que pegase Me esperaba que paniquease más bien Oh... Pensaba que le había rolcacheado tío Estaba haciéndole ya el combo del arma Es un espartano desnudo este señor No es muy buena arma Y menos contra el arma que llevo yo Que es muy buena Voy a hacerte el salto anime eh compañero Porque me parece a mi que no te engancho con nada ¡SALTO ANIME! Vaya me he jodido el salto anime Me... me... me ha hecho una press Me... 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 me ha pillado el counter Maravilloso Jaja Un duro que tenía ganado Por... ¿What? ¿Cómo que me ha contado derrota? Pero si hemos muerto a la vez ¿Qué mierda es esta? Un duelo que tenía... Que tenía ganado Por querer finalizarlo con el salto anime Pues... Se ha jodido un poco Pero bueno en fin... Eh... Eso sí empate Bueno cabra no más saltos anime de momento A ver este señor lleva la... Wow tiene mucha prisa Lleva... Joder no sé cómo se llama esa mierda Pero eso es la lanza que llevan las gárgolas en el Dark Souls Y... Vamos a ver... Va a jugar a pincharme supongo Uff... Casi va directo al parry Porque se ha pasado de frenada Que si no... Y riposte ¡Pum! Joder ha durado esta pelea Jeje loco Madre mía Ha tanqueado bien fuerte este señor Madre mía cabra Cómo estás abrazando el meta hoy Uy... Un señor que me saluda educadamente Komari Que lleva... Eh... En una mano las garras del maniquí Y en la otra es el hacha de Millwood No estoy seguro Creo que sí Es una combinación un poco rara Eso puede hacer parrys en la mano izquierda Pero... Es un poquito así Voy a entrar con esto A ver si está buscando el parry ¿Qué está haciendo? Es que estoy totalmente... Es la hacha de Millwood Te pillé el espacio compañero Oye estoy bastante fuerte eh No sé si perderemos alguna No cuento la primera como perdida Ha cambiado otra vez unas garras esas No exactamente que quiero hacer con ellas pero... Me está haciendo... Un Edgy Esther ¿Estamos locos o qué? Es una falta de respeto eh Que te hago mi salto anime chaval ¡SALTO ANIME! ¡SALTO ANIME! Madre mía me está haciendo... Madre mía la mirada Edgy me está haciendo Hay que tener mucho... Estar muy seguro en sí mismo para hacerme eso Wow en serio Phantom Rage y tal Bueno... Por lo que estoy viendo Va... Medio... Medio milímetro Señor de la Edgy Esther por favor Ya está bien eh Usted ya se ha pasado de Edgyness Para hoy... Y para mañana Y te dejo un Point Down A ver... La cuenta de Point Downs va en 1-0 Yato lleva el espadón curvo del exiliado Y... Acaba de meterle Lightning Blade Así que va a ser realmente complicado este combate Porque lleva un arma muy fuerte y muy buffada Así que... Vamos a tener que ir con cabeza eh Que dos golpes nos quita media vida ¿Aquien salto directo tío? Ha sacado el escudo No quiero jugármelo al parry mientras esté buffado Cuando pierda el buffo sí que lo intento ¿Qué voy a decir? No abusar del ataque en carga que tiene ese arma Que es buenísimo Uff, me he comido el ataque cargado Yo... Quiero meterle un parry a ese R1 Pero... Pero me quiero esperar a que esté desbufado el arma ¿Por qué no entran mis ataques? Y los suyos sí, hola Pero si... ¿Hemos estado en el mismo punto de la animación? Qué mierda tío Un parry que te ha acabado de hacer A la puta mierda esa Ha cambiado la catana de midir Y parry que te parió La puta madre Entre que hay lag y no veas En serio, pensaba que esos ataques deberían haber entrado Pensaba que iba a perder, la verdad Si no contamos el doble KO contra gladiator man No hemos perdido aún hoy Este señor lleva la cicatriz del demonio Creo que me ha parecido, pero sí Así que es bastante probable que lleve piromancias Llevo un escudo en una mano Y parece ser... Uy, vale, cabeza tío Este escudo puedo hacer paradas, eh Esto... Oye, es el segundo Que me hace el Eggster Dejarme hacerme movimientos Eggis Que luego os hago point down Y parezco yo el tóxico Maldita sea Bueno, me está lanzando piromancias Jaja, sabía yo que ibas a intentarlo Eso no se puede parar, compañero Lanzame una bola de fuego Jajaja Gracias Me la quedo Jajaja Lanzame otra Y yo te lanzo mi cuchillito Jajaja Te lanzo tres R1 Habéis visto que pedazo de trade He tradeado en mitad de mi vida Por un bolazo negro La puta madre Fijando los nombres de la gente Así que... Oh my god, está usando el glitch Vamos a... Aplaudirle Bueno, pensaba que estaba usando el glitch Pero no, no es la fuerza Está usando el anillo ¿Se puede hacer el glitch con el anillo? O sea, con el anillo ese de roncio Voy a ver Si buffa su arma Es que también se puede hacer con eso Ahora lo explico Vale, no lo está haciendo nada Si sale alguien con el glitch Lo explico Es un glitch para buffar armas Eh... Con el hechizo de fuerza En teoría Creo que simplemente está haciendo el monger Con ese ataque Que es una castaña Es el peor milagro del juego Jajaja Hace una puta mierda de daño Jajaja Wow Ni me ha llegado a dar La puta madre Eso hace más daño Que lo que estás lanzando todo el rato Tírame otro Y yo te lanzo una bombita Uy dios Se me copió todo el buen volar Y un poco de lag hoy En general Cosas más raras En fin Lo que decía del glitch No lo he explicado Hay un glitch ahora No sé si lo han parcheado aún Que si usas el hechizo de la fuerza Eh... Con una movida de... Con otro milagro Eh... Puedes buffar las armas Aunque estén imbuidas Con electricidad Oscuridad, etc, etc Y lo convierten en algo muy, muy roto Eh... Hay vídeos, un montón de vídeos por internet También se puede utilizar Para invadir en bosses Actualmente Así que a lo mejor hacemos algún streaming En plan Invadiendo a la peña En los bosses y tal Pero bueno, yo no voy a usarlo, ¿vale? Porque no... No me gusta hacer ese tipo de mierdas Así que... Nada, sigamos con lo nuestro Para poneros un ejemplo Podría perfectamente buffar El espadón de Gael Que es imbufable Con ese glitch Y se convertirá en un arma Que ya de por sí es estúpidamente buena Para mí es el mejor espadón Y para... Prácticamente lo es Eh... Quizás le falta Un weapon art Con proyectil Para ser ya el más estúpido de todos Pero bueno Considero que es el mejor espadón del juego Y si encima lo buffas Que no se puede buffar Con ese glitch Pues vamos, es absurdo ya A todo esto Este señor lleva la... Ubadachi Y la cosa, ¿sabrá? Y lleva la ballesta de Gael Guau En mi cámara... Pedado, que lo sepas What? Que mentira What? What the fuck? Eso en ningún universo es un backstab Que mierda Bueno, este señor tampoco estaba jugando muy bien Pero... Joder, tampoco se merecía esa falsedad de backstab que le he metido Joder, no he perdido nada de nada, tío Quiero perder una partida Que parezco que inmortal ¡Oh, Dios! Es... Cosplay total y absoluto de Ornstein Con el arma y todo Nunca he probado parrilear el weapon art de ese arma Pero debe ser parrileable como todas las putas lanzas del juego Me gusta soltar un parri de reconocimiento Vas a... Vas a probar mi... ¡ANIME SPORD! Casi Esto está bien hecho como lo hago Desfijo en el aire para ganar distancia Si lo hago así, mirad Salto hacia atrás Y se me... Es una puta mierda Lo que hago para que ganar distancia es hacer esto Desfijo No sé, bueno, se va a comer igual Uy, casi se lo come por hacer el monger Desfijo Y ese pasito hacia atrás que da con el weapon art Pues lo lanzo hacia adelante y cubro mucha distancia Así es como se tiene que utilizar en realidad Esto, hombre, está tirando hacia adelante justo cuando lo hago Pero bueno Está rafinando bastante bien en general No suelta, no abanica el cabrón Aguanta un montón Al final has conseguido el... ¡Flush Flush, eh! ¡Oh, oh, oh! He parado la patada Me ha bajado un montón de estamina Jaja, juega muy bien, juega muy bien este señor No sé que perdamos aquí Joder Se esquiva todas ¡Oh, oh, oh! El terreno te ha salvado de ahí, que lo sepas ¡Pfff! Madre mía, o sea, esquiva todo Estoy esquivando yo casi todo también ¡Ahora! Por fin me ha dejado un espacio, tío Muy buen duelo, la verdad Me la ha hecho dos veces ya, tío De normal la gente suelta un R1 Después de rodar, pero este señor está soltando una patada Para anticiparse a mi puto parry Y no me ha llegado a dar en el parry Me he dejado sin estamina Has hecho un paso de un falso ahí Muy buen duelo, sinceramente Se acaba el tiempo y todo Madre mía Duelo de titanes Pensé que lo había ganado ahí ya Buen duelo, compañero Quizás Excesivamente pasivo por las dos partes Pero ha estado muy bien Si nos encontramos con Onstein, van otra vez A ver si podemos vengarnos Este hombre lleva... ¿Esa es una daga normal o es la corviana? Lleva un cesto y se una mano va a hacer parry Y se la otra mano no sé qué daga es, tío No sé cuál es, os lo juro Es la de... Esa que tiene como espinas Que tiene sangrado y tal Creo que sí R1 spammer for the win Mal combo entero de la espada A ver si te comes mi animu Ya voy Se lo comió Perfecto Por fin He golpeado con el animu No es tan difícil de golpear con él Sobre todo contra la peña Que no se lo espera La gente normal cuando usas este movimiento Se espera que eches el pasito hacia detrás En vez de hacia delante Pero... Te señor se la comió La primera armatocha que vemos, ¿no? Esa es la maza que usan No sé exactamente cómo se llama Maza de espinas Es la que usan las gordas Estas de... La segunda zona del juego Es jodida, tiene un buen ar jodido Y por lo que lleva en la cabeza Está imbuida con oscuridad Porque lo que lleva en la cabeza Es aumentar el daño en la oscuridad Así que como me dé con eso Va a hacer bastante... ¡Oh! De espacio ¡Catalina! Uy, he equivocado Eso es el weapon Hay que tener cuidado Los tenemos que meter en el espacio Sobre todo O le puedo hacer el animo strike Vamos a ver el animo strike ¡Animu strike! ¡Ah! Uy, me ha salido algo raro Porque se ha acercado mucho Ojo que también esto aplica sangrado Y tampoco puedo pasarme esquivando mierdas Todo el día ¡Y por arriba! ¡Ugh! ¡Animu! ¡Sí, señor! Es la animo sword Junto con las artorias Me gusta castigar a la gente Que lleva mega armas Con... Con R2s Y con bombitas y tal ¡Eje! Porque mucha gente Que juega con ese tipo de armas Se cree que son inmortales Por la hiper armor Pero si les pillas bien el espacio Les dejas en... En cueros Y para los que no sepáis Que es la hiper armor Es... Cuando abanicas armas Excesivamente grandes En este juego No te pueden parar la animación En según que frames Y esas armas tienen un montón de frames De hiper armor Y hay mucha gente que juega eso Pensando que son las mejores armas Y no es así Por hablar Digo que es la primera El primer arma tocha ¿Komari? ¿Me suena? ¿Hemos jugado ya? ¿Me suena el nombre? Vamos, Komari Ah, es el señor de las garras Coño Lo ha cambiado de arma No juega mal este señor Ah, es el que me había hecho Legi, Esther La saca sin estamina En fin No, no hay R1 Después de rodar ¡Wow! Me encanta Phantom Raid Este juego a veces ¡Oh, wow! ¡Animo! Voy a volar ¡Uf! Porque no me ha dado Bueno, si juega Mega Passivo Va a ser difícil Cogerle el espacio Con un espadón Bueno Hay un poquito de lag Esto va a ser difícil Eh Un poquito Por eso ese Phantom Range De antes Wow, Hyper Armor Mola porque ¿Habéis visto el lag? Le he parado el Hyper Armor Y me he llevado su golpe Y eso no debería ser así Debería haberle parado el golpe Y ya está Y él no haber golpeado ¡Tío! ¿Pero qué Phantom Range es este? ¡Lag, por favor! ¡Qué horror! Es horrible jugar Contra armas gigantes con lag Porque es que Necesitas meterte en los frames exactos Para que no te destruyan Y Este Fijaros, ¿Veis? Lo habéis visto en el lagazo que ha habido ahí Nada, se ha vivido sin ganar este duelo El lag no está de mi parte A tomar, por culo Pues esto lo has ganado, Komari Pero que sepas que tenías lag En fin El último duelo no debería haberlo perdido Pero Ya digo Para ganarle armas gigantescas Hay que entrar en frames exactos Para que no llevarte tú la hostia Y se la lleve el otro Y así Que con su va Hyper Armor no te pegue Tres piñascazos Y si hay un poco de lag Pues te jodes y bailas Si llevas estas armas Ah, por cierto Es el martillo de madera Que no es un arma Especialmente buena Pero es un gran martillo Así que no se puede parar A dos manos A no ser que ruede A ver cuánto nada hay aquí Está enmovido con electricidad Lel Es que se ha metido De protection también Se ha metido un milagro De defensa Lo voy a poner de ese Creo que comba Por cierto No te queda hasta mina Tío No tiene que quarte mucha más Pero No me lo puedo creer El rato que me ha staggeado La mierda del martillo Pues nada Lo he dicho A una mano se pueden parar Los martillos Pero si te golpea Por el lag maravilloso De este juego Pues te jodes Y bailas Y te quedas staggeado Porque las armas Grandes funcionan Así Te dejan medio stuneado Y luego te comban Otra vez Wow Voy a poner directo Tiene también Hyperarmor Que maravilloso Va a estar complicado Venga van a cargar El primero además Tío Estoy harto de ir a por ti Con venga Mógete un poquito No viene hasta que No viene hasta que Vienes o que Bueno Se puede ganar Esa es la chaya Animo al revés Joder El lag ataca muy fuerte Últimamente Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Con el espadón de Gael Si os ha gustado Por favor dejad un like Y compartidlo con vuestros amigos Recordad que estáis en un canal nuevo Si venís del otro canal Y os ha salido vídeos recomendados O alguna historia Revisad si tenéis la suscripción puesta Y dad a la campanita Que ayuda mucho Que os enteréis cuando subo un vídeo Y poco más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego